En denuncia global le presentamos el riesgo que corren vecinos de Fray Diego de la Magdalena a causa de las obras del Interapas, pues hace unas semanas acudió a reparar el denaje de la intersección con la calle 13 y aunque el desperfecto fue arreglado, se dejó el escombro en plena calle, lo que ha provocado accidentes mortales en la vialidad. La situación ha traído problemas también para los camiones y vehículos pesados que transitan por ahí. Aseguraron que no es justo que se dejen las obras tiradas o a medio terminar, perjudicando la ciudadanía, por lo que exigieron se remedie la situación. Al respecto, el director de Interapas, Alfredo Zúñiga Herbert, reconoció que en algunas ocasiones el personal no alcanza a retirar los escombros de las obras, pues dijo son muchas las zonas en las que se trabaja actualmente el organismo. Señaló que no se dan abasto y que por el momento traen muchas obras, hay veces en que se queda algo de escombro de las obras, como es el caso de Fray Diego de la Magdalena, sin embargo, dijo están al pendiente de cualquier reporte. Se comprometió a que el personal se haría cargo de la conclusión de la obra y reitero que muchas de las veces los directivos no se dan cuenta de que se quedó algún residuo o una obra en mal estado hasta que se levanta el reporte. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.